Si así lo has pensado Las ilusiones se han terminado Con tu corazón tan apresurado Andando más sigue tu camino Con tu corazón tan apresurado Andando más sigue tu camino Cuando te conocí Inocente, blanca, palomita Hasta he perdido cariño a mi padre Por el amor de una niña Hasta he perdido cariño a mi padre Por el amor de una niña Así te canta la serpana cabrera Y lo reventes de grau Vamos Paulina Sí, con ganas María Lejos de mi lado Olvídate ya de mi nombre Cuando los sueños se habrán trascurrido Y tú serás la normalidad Cuando los sueños se habrán trascurrido Y tú serás la normalidad Quiero que comprendas Yo te quise con amor y ternura Con tu corazón tan apresurrido Con tu orgullo tú lo has terminado Ojalá pues tú canteas de fiesta Con tu orgullo tú lo has terminado Ojalá pues tú canteas de fiesta Ahora lejos de mí Que dirá tu corazón Entre recuerdo y olvido Siempre vivirá Entre recuerdo y olvido Siempre vivirá Ahora lejos de mí Que dirá tu corazón Entre recuerdo y olvido Siempre vivirá Entre recuerdo y olvido Siempre vivirá ¡Eso! 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 ¡Eso!